Con motivo de las celebraciones por Año Nuevo, la Asociación de Bancos de México, ABM, anunció al público en general la suspensión de labores en instituciones bancarias el próximo 1 de enero. A través de un comunicado, el organismo refirió que la medida responde a la disposición general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, la cual establece los días inábiles en el sector financiero. No obstante, la ABM refirió que aquellos bancos que ofrecen servicios al interior de centros comerciales o supermercados y tendrán operaciones el 1 de enero con los horarios tradicionales. De igual forma, la asociación recordó que los 365 días del año los clientes tienen a su disposición los servicios de banca por teléfono y vía Internet, además de que pueden realizar operaciones en los 50.000 cajeros automáticos. Sobre aquellos casos en que los usuarios tengan la fecha límite de un pago en día inhábil, la ABM recordó que estos podrán realizarse al día siguiente. A mediados del mes de noviembre, el organismo rechazó de manera contundente que haya abusos en el cobro de comisiones por los servicios que reciben los usuarios del sistema financiero mexicano. Por el contrario, aseguró que hay cooperación con las autoridades financieras para brindar información precisa, basada en datos duros y comprobables sobre el tema a medios de comunicación, analistas, clientes y público en general. Lo anterior, luego de que el coordinador de senadores del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Ricardo Montreal, calificara a los banqueros como varones del dinero y acumuladores de riqueza que sólo defienden sus intereses. Con información de Excelsior, la jornada y la neta noticias fototomada del Economista, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments